Tú dices, yo no sé qué tengo, yo no sé si es el acento, pero mira, das el personaje. Pero de siempre, de norteño. ¿Qué tal esta nueva experiencia con la producción de Lorenzo y Juan Osorio? Muy feliz, la verdad, muy contento de que me dio otra oportunidad Juan. De hecho, mi primera novela fue con Juan Osorio y con Roy. Y ahorita volver a trabajar con ellos, la verdad, es una gran bendición de la mano de Roy Rojas que nos ha llevado a un proyecto increíble, una familia muy bonita, unos compañeros increíbles. Creo que todos en el elenco están como muy bien en su lugar, entonces hemos estado muy felices de trabajar. Se hace liviana el trabajo, el día, la verdad, ha estado muy increíble. ¿Habes tenido contacto con los caballos y todo esto? Sí, claro, como decía ahorita, me han tocado tres o cuatro proyectos a caballo. Lo más grande fue la serie de Juan Sebastián, que ahí sí me tocaban caballos que bailaban, pero bailaban breakdance, les digo, estaban muy fuertes esos caballos. Pero bueno, de todo se aprende y la verdad, he encantado de poder trabajar con caballos y trabajar en esta hacienda tan bonita, en paisajes muy bonitos, en Uruapa, Michoacán, en Tonatico, aquí, en todos lados, la verdad, ha estado increíble todo. Claro, ahorita comentabas que el estar cerca de los caballos es una terapia, ¿no? De hecho, hay terapias. Sí, la equinoterapia. Y justo en la novela mi personaje habla mucho de la equinoterapia y quiere hacer un proyecto para ayudar a todos los niños, hijos de los trabajadores de la hacienda. Pero bueno, no les puedo contar mucho de eso, pero sí me puse a estudiar de la equinoterapia y es increíble cómo puedo ayudar a niños autistas, cómo puedo ayudar a niños con enfermedades, el solo tener contacto con el caballo. Entonces, por eso decía que es como un arma de doble filo sin la maldad, pero hablando de que aparte de venir a trabajar y estar trabajando con un caballo, pues sin querer es una terapia que también nos dan, ¿no? Oye, ¿hay teatro una vez que terminen grabaciones o qué proyectos hay? Me encantaría hacer teatro. Ahorita, la verdad, estamos muy enfocados porque hemos estado 24-7 aquí, literal, pero ahí vienen cositas muy buenas que les tenemos para este año. La verdad ha sido muy satisfactorio después de venir de una pandemia, de venir de tiempos muy difíciles, el tener trabajo y estar aquí parados con ustedes y presentando un gran proyecto. Ahora, ¿qué decías sobre la equinoterapia que tuviste que investigar? ¿Que las telenovelas tengan un carácter más social ahora les ha dificultado? ¿Ustedes el trabajo tienen que investigar más o cómo es? No, no, al contrario, al contrario, creo que es lo que se tiene que hacer como figura pública y que, siendo un personaje, tenemos la responsabilidad, como dijo ahorita Michelle, de dar un buen mensaje a la sociedad y más que nada el incluir animales, el incluir estas terapias que mucha gente no tiene idea de lo que es, ¿no? Entonces, al contrario, creo que ha sido una bendición el poder trabajar con animales y, bueno, tratar de enseñar lo que es la equinoterapia y lo que son las diferentes actividades que puedes hacer con los caballos. Perfecto, lunes 8.30, entonces. Así es, nos vemos el lunes 28 de marzo a las 8.30 de la noche por Las Estrellas. Muchas gracias. Gracias, Tim Lucas. Muchas gracias. Gracias, papá. Gracias a ustedes. Gracias.